Había una profunda preocupación y por medio de los medios de información los juarenses planteaban su llamado de alerta el año pasado y antepasado ante las lluvias torrenciales que hemos visto venir en esta frontera en la temporada de lluvias. No olvidemos que tuvimos este año un invierno húmedo y la capacidad de absorción del agua es mucho menor cuando hay un invierno húmedo que cuando tenemos un invierno seco. Digo, es importante decirlo porque los volúmenes de agua que lluevan en este temporal lluvioso van a correr mucho más rápido que como sucede cuando no hubo un invierno húmedo. Pero además el año pasado fue un año lluvioso, es decir, la humedad se ha venido recuperando en el suelo y subsuelo de mayor forma, por lo tanto la capacidad de absorción del suelo es mucho menor, digamos hasta un 80% menos que cuando no ha llovido. Por lo tanto que lo que llueva verdaderamente va a correr y con mayor agilidad este año y se están pronosticando en el Pacífico una cantidad importante de ciclones que se traducen en lluvias en esta región. Me referí a la inquietud de los medios de información de hace dos años que decían que ya con agua muchas veces había anunciado y que no se hacían inversiones y logramos arrancarle un compromiso en aquel momento al doctor Corenfield de los primeros 200 millones de pesos de inversión. Pues quiero decirles que el año pasado llegamos a 250 millones de pesos de inversión, pero este año generosamente se ampliaron, afortunadamente por la gestión que hicimos ante el señor presidente de la República y su visita a Juárez, hoy tenemos respuesta por 170 millones de pesos que ya se han aquí compartido los números de volúmenes que son, ¿cuántos millones de metros cúbicos? ¿Dónde está el técnico? Un millón trescientos. Un millón trescientos mil metros cúbicos de material sacarlos, tanto de los diques como de los canales. Eso se llama espacio para que fluya el agua. Y se puede decir, bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve que el millón limpien el canal del millón? Pues sirve como cuando uno destapa un resumidero, corre el agua. El reno toma una velocidad extraordinaria el agua. Si los diques no están limpios, no tienen espacios, ¿para qué sirve el dique? Para amortiguar el golpe del agua. Llega el agua, hace un remolino y luego sale. Pero ya sale a otra velocidad y como viene del cerro. No llega como cae en el cerro y corre porque entonces haría verdaderos destrozos. Y los diques esa función tienen en un territorio tan singular como el que se tiene en esta zona poniente de Ciudad Juárez.